Su primer turno Está bateando para punto 250 Ya tiene un cuadrangular Y carrera remolcada Allá va un contacto arriba del campo corto La pelota de imparable Hacia el sector izquierdo Rápidamente a regresar la esférica Romer cuadrado Y con dos tercios fuera La escuadra mexicana Muy probablemente el primer lugar de la tercer puesto Y en el horario estelar cuando aquí está saliendo Un bombazo en medio del jardín Izquierdo central se le cae la esférica Romer cuadrado Va doblando por la segunda Viene el corredor, viene el tiro Llega quieto a la segunda Kevin Lamas Ahí está